Antes de iniciar este evento, este mensaje, les quiero compartir que hace unos momentos, unos minutos, falleció la presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones, en un accidente automovilístico. Un hermano, acaba de perder la vida, una compañera de nosotros de lucha de toda la vida, una compañera que acompañó estos grandes movimientos a favor del pueblo de Villa de Reyes, a favor del pueblo de Soledad, donde será muy recordada, sobre todo en el Estado. Una mujer incansable, luchadora, pero sobre todo una excelente madre, una excelente hija. Y hoy no nos queda la menor duda que todos los días, hermanos, darles un beso, decirles cuánto los quieren, porque no saben si los van a volver a ver. La vida es muy efímera, la vida es prestada, en un ratito se nos va, una chispa que se apaga instantáneamente. Y hoy les quiero pedir a todos ellos que nos acompañen con un minuto de silencio, por favor.